Cucurrucucú cantaba, 20 años sin Tomás Méndez, fue el nombre del homenaje que la tarde de lunes se rindió en la Fonoteca Nacional al célebre compositor originario de Fresnillo Zacatecas. El coordinador del catálogo de música popular del recinto, Pablo Granados, se reunió con los hijos y amigos del creador de Huapango Torero y destacó su trascendencia en la música vernácula. Era un compositor con una capacidad paisajística notable, era un hombre, como decía Carlos Monsiváis, sus maldiciones parecían bendiciones, por ejemplo, Cucurrucucú Paloma, Paloma Negra, son piezas a lo mejor hasta teatrales, tienen una capacidad dramática que muy pocos compositores tienen, Las rejas no matan, Leña de Pirul, El aguacero, Huapango Torero, son canciones muy coloridas, muy pictóricas. Tomás Méndez era un personaje que era, pues, no sé, era un gran exponente del Huapango, tenía una capacidad para ser huapangos también muy notable. Era un compositor muy sincero, con eso quiero decir que era muy poco dado a que le encargaran canciones. En general, los buenos compositores, me he dado cuenta, no aceptan encargos porque le salen feas canciones y yo creo que era el caso de Tomás Méndez, tenía una sensibilidad muy personal. El éxito de la obra de Tomás Méndez no solo obedece a las interpretaciones de Lola Beltrán, Javier Solís, Pedro Infante u otros artistas. La poética y la composición armónica han estado presentes en cada una de sus letras. Hay canciones, es cierto, que dependen mucho de la interpretación y muchas veces ya no sobreviven a otra interpretación, pero qué curioso porque en el caso de Tomás Méndez no, en el caso de Tomás Méndez, así como la paloma de Cucurrucucú, paloma es un alma perdida, que se transmigra de un amante a una paloma, pues así son las canciones de Tomás Méndez, van transmigrando de interpretaciones en interpretaciones. Pavel Granados planea hacer una biografía de Tomás Méndez en conjunto con sus hijos. La noche de lunes cerró con broche de oro cuando Marielena Leal, hija de Lola Beltrán, deleitó a los asistentes con un par de canciones que hiciera famosa su madre. Noticias 22, Graciela Núñez.